Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer un precioso trabajo de reciclaje. Te voy a enseñar a hacer esmerilado y decupaje. Lo primero que voy a hacer es limpiar el bote con alcohol y un algodón por si ha quedado algún resto de pegamento de la etiqueta. Para la decoración de la tapa vamos a utilizar este molde plano que es súper bonito, es como un mandala y vamos a poner un poquito de harina de arroz para que no se nos pegue la porcelana fría. Este es el truco que yo tengo para que ninguna pasta de las que utilizo se me pegue en los moldes. Es un poquito de harina de arroz o polvo de talco, si no tienes harina de arroz, polvo de talco. Cogemos la porcelana fría o porcelana rusa, lo que utilicemos. La modelamos un poco con las manos y la ponemos en el centro del molde. Os dejaré el enlace en la cajita de información de donde he comprado este molde por si os gusta. Lo vamos a extender con el rodillo para que ocupe la superficie más o menos de la tapadera del bote. Una vez que hayamos estirado bastante la porcelana, la vamos a levantar del molde con mucho cuidado, ya que se ha quedado muy finita y se puede romper. Y fijaros que dibujo más precioso ha quedado. Ponemos cola blanca en el bote, en la tapa, y la vamos a extender muy bien con una espátula. Una vez extendida, ponemos la porcelana fría encima de la tapadera. La ajustamos muy bien con los dedos para que no quede ninguna bolsa de aire debajo. Y con un bisturí o un cúter vamos a ir cortando todo el sobrante que hay en el borde. Vamos recortando con el cúter toda la porcelana que va sobrando. Con la misma porcelana hago un rulo muy finito, lo más finito que pueda y lo más parejo que pueda para rematar el borde. Lo voy a pegar con cola blanca. Con esta herramienta, que es como una especie de bolígrafo pero sin punta, voy a aplicar unos puntitos en todo el macarrón este que he pegado en el borde. Para que haga juego con la porcelana fría que ya había puesto anteriormente. Porque no me gusta como ha quedado el borde. Ha quedado como, no sé, no me gusta. Entonces le pongo este rulito con los puntitos y queda mucho mejor. Le doy un toque como voy tumbando los puntitos hacia adentro y creo que le queda mejor con el remate este que le he puesto. ¿Qué os parece? ¿Verdad? Queda mucho mejor así. Ahora vamos a tratar la parte del cuerpo del bote. Vamos a usar barniz ligeramente satinado. Vamos a pintar todo el cuerpo del bote y lo vamos a hacer con una esponjita para crear un poco de textura. Con pintura a la tiza en color blanco voy a pintar la parte central del bote. Os debe quedar algo así. Procurad que esté bastante blanco. Si es necesario aplicaremos dos capas de pintura. Vamos a pintar esta zona blanca en las dos caras del bote. Con la misma pintura blanca voy a pintar los bordes de la tapadera para quitarle ese color rojo. Para el decoupage voy a utilizar esta preciosa servilleta. Con un pincel y un poquito de agua voy a recortar las rosas y las voy a cortar por separado. Voy marcando con el agua el contorno por donde quiero romper la servilleta para que el corte no sea uniforme. Y por supuesto quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos quedamos con la capa decorada. Ya tengo la servilleta recortada y la pongo en su sitio sobre la zona que pintamos en blanco. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas desde el centro hacia afuera. Utilizaremos un pincel ancho y plano. Pinceladas suaves sin apretar y cargadas de pegamento. De esta forma vamos a decorar con decoupage las dos zonas blancas que hemos dejado en el bote. Y como os decía, hacemos lo mismo en la parte de atrás. Ponemos la servilleta, aplicamos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Pinceladas cargadas de pegamento, muy suaves, sin apretar para no romper la servilleta. Y así de esta forma colocamos la flor. En el caso que os quede un hueco, como por ejemplo aquí, pues recortamos una hojita y la pegamos sin ningún problema. Podemos rellenar los huecos con flores o capullitos de la flor. Y hacer una composición adecuada al fondo que hayamos pintado. Ahora vamos a pintar la tapadera del bote con este color rosa vintage. Ya se ha secado el decoupage y ahora con esta pintura enamel gloss especial para cristal con un dosificador vamos a pintar una especie de blonda alrededor de la zona donde hemos puesto el decoupage. Tiene un dosificador y una punta finita con la cual podemos pintar. Voy a pintar un borde blanco alrededor de toda la zona blanca que pintamos. Y ahora voy a pintar como una especie de blonda. Esta pintura es especial para cristal. Así que nos va a quedar precioso con un poquito de relieve y súper bonito. Ya he terminado y lo voy a dejar secar. Fijaros que preciosidad. Y por este lado le echo como una especie de piquitos. Y ahora vamos a dejarlo secar. Mientras tanto le voy a dar un toque dorado con la técnica del pincel seco a la tapadera. La técnica del pincel seco consiste en aplicar muy muy poquita pintura. Con un pincel si es posible de cerdas duras. Sin apretar. Movimientos rápidos y muy suaves. Para dejar simplemente un pequeño rastro de dorado. No pintar fuerte sino muy suave. Y con el dorado vamos a dar también en el borde de la tapa. Sobre la zona donde está la flor voy a aplicar este barniz que tiene un brillo extraordinario. Me gusta mucho este barniz porque cuando seca parece que es cerámica. Pintaremos solamente la zona donde está el decoupage. Bueno ya está casi terminado. Fijaros que preciosidad. Pero como siempre me gusta darle un toquecito. Así que le voy a pegar estos lazos encima del decoupage. En esta cara otro lacito. Así. A mí este toque del lacito me gusta mucho. Creo que le da mucha personalidad. Pero es opcional. Si no te gusta pues simplemente con no ponerlo es suficiente. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Una preciosidad. En fin. Espero que te haya gustado. Como a mí. Si es así. Déjame un comentario. Dale a like. Y no olvides compartir este vídeo. Porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo. En la cajita de información del vídeo. Y nada más. Ya me despido. Un besito enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!